Con muchas experiencias de vida, con un crecimiento, porque la verdad de que si bien a veces yo me alejaba por problemas a lo mejor de salud, una cosa así, siempre volvía porque para mí es lo único que nos ayudaba. Pero lo importante de esto es la amistad que ganamos, el cambio de vida que hicimos, el aprender a vivir de otra manera y a comer de otra manera y a sentirnos bien. Yo sinceramente no me afecta decirle edad, yo cumplí los 70 años con muchos problemas de salud y me siento espléndida, pero yo se lo debo a Alco, me siento yo bien, mi interior está bien y yo se lo debo a Alco porque para mí me enseñó a hacer un cambio de vida y un cambio de hábito y vivir mejor. Un poco ese es el objetivo fundamental porque se creó Alco hace 30 años atrás, ¿ha cambiado ese objetivo con el correr del tiempo o lo siguen manteniendo? No, para mí se sigue manteniendo porque ese es el objetivo, vivir mejor. Pero lo importante es que cambió mucho de cuando nosotros íbamos los primeros tiempos a Alco, ahora la dieta es más variada, era muy exigente. Los 30 años atrás era terrible, veníamos de vuelta medio llorando porque nos había que ocupar. Hoy el mercado nos está ofreciendo productos que no teníamos, entonces era mucho más estricto y restringida la cantidad de cosas que nosotros podíamos elegir. Hoy tenemos, podemos seleccionar, podemos elegir, incluso podemos comer de todo porque Alco ha modificado también muchísimas cosas, entonces nos ofrece otras opciones de comer de todo, ¿no es cierto? Y rico. Y rico. Y sano. Y sano, solamente modificando el momento, la ocasión, la cantidad. Exacto. Que bueno, todo eso fue variando desde que empezamos hace 30 años ahora. Pero el fin es el mismo. Exacto. ¿Quién es la cabeza de Alco? ¿Quién nos apoya y quién nos ayuda y que nunca baja los brazos? Acá está. No, 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 yo no soy la cabeza, somos un grupo en realidad. Yo soy la que a lo mejor no he abandonado nunca, porque tanto María Rosa como Ana por ahí han tenido una época de alejamiento, pero siempre han vuelto y se ponen las pilas enseguida. Como decía María Rosa, el plan de Alco en realidad no es una dieta para bajar de peso, es un proyecto de vida. Que además de bajar de peso, se come saludablemente, se gana en salud. Bueno, la estética también importa, ¿no es cierto? Pero lo importante es eso. Y no tiene solamente un plan de alimentación. También es un poco lo intelectual, lo espiritual. O sea, como decía María Rosa, el hecho de descartar sentimientos negativos, que a veces nos cuesta, y sentirnos bien nosotros mismos. Cuando uno tiene paz interior es cuando más ganas tenés de ponerte a hacer un plan de alimentación o de lo que sea. Nos propone una filosofía de vida, en definitiva. No es solamente un plan de alimentación, sino también modificar una filosofía de vida, donde se sabe que el obeso viene de una vida donde es totalmente negada a modificar conductas, hábitos. Entonces, bueno, nos presenta una filosofía de vida que, bueno, algunos las tomamos y las tomamos como nuestra forma también de vivir, acompañando el plan y, bueno, vamos modificando lo que podemos. Pero es una filosofía de vida que uno va adquiriendo. Exacto. Hoy por hoy vemos, ¿no? Todas las consecuencias que trae la mala alimentación. A lo mejor dentro de, a lo mejor, 30 años atrás, esto no se tenía tanto en cuenta. Ustedes han visto todo este proceso durante todos estos años. ¿Hay un cambio de hábitos? ¿Estamos mejor, estamos peor? ¿Falta reeducar en este sentido? Bueno, yo, para mí, personal, que yo estuve mucho con Alquito, con los chicos, le cuesta. Muchos padres, tengo el problema cuando venían, muchos padres, que le resulta cómodo tirar una hamburguesa, una milanesa frita, algo más rápido, no le incorporan las verduras ni la fruta. Llegaban con los chicos que nunca habían incorporado el desayuno. Bueno, entonces era un cambio de hábitos que tuve que hacer con los chicos. Y ahora los chicos me encuentran por la calle, que ya son grandes, adultos y flacos, porque aprendieron a comer de otra manera. Tengo dos testimonios hermosos, que es la hija de Ana y mi hija, que conocieron Alco e hicieron un cambio de hábito y de alimentación. Pero yo te digo que es muy difícil, muy difícil porque la gente trabaja, viene rápido a la casa, a veces no tiene tiempo de cocinar, no le gusta la cocina. Hay un montón de cosas. No le gusta hacer actividad física, no le gusta caminar, vive muy tensionado. Yo, mi opinión, pienso de que es tan importante cuando vienen a los grupos y cuando se van, dice, qué bien me hizo escuchar a otra gente que pensó como nosotros o que está viviendo lo que está viviendo. Y eso es Alco, escucharnos unos con los otros. Porque nosotros todos somos obesos y tenemos altibajos y una semana subimos y otra semana bajamos y a lo mejor dos o tres meses bajamos un montón. Y después tenemos un problema, otra vez volvemos a la comida. Pero si no hubiese sido estos 30 años de Alco, yo no sé cómo yo hubiese vivido. Porque para mí, yo parte de mi vida se la debo a Alco. Raquel, ¿cómo comenzó todo? ¿Quiénes fueron a lo mejor los que en ese comienzo dieron una mano? ¿Ofrecieron la posibilidad de obtener todo lo que ustedes necesitaban para poder funcionar? En realidad comenzamos en junio del año 88 yendo a Santo Tomé, al grupo Santo Tomé, que una de las impulsoras en conseguir algunas personas que quisieran ir fue Ana, que ella ya venía habiendo bajado de peso en otra ciudad y, bueno, quería seguir. Entonces comenzamos yendo a Santo Tomé una vez por semana con un colectivo que alquilábamos. Las primeras que empezamos éramos 11 personas y, bueno, después ya cuando nos iban viendo a nosotras, más flacas y demás, se incorporaron. Una de las que se incorporó ahí fue María Rosa y se empezó a incorporar gente. Tanto que contra el fin de año íbamos dos colectivos de San Carlos, que no toda la gente quedó. Muchas veces es un boom, todos piensan que es algo mágico y no lo es. Hay quienes cuando ven que demanda un esfuerzo lo aceptan y se hacen cargo y hay quienes no. Ah, yo esto no era lo que pensaba y abandonan. Los que se hicieron cargo son los que lograron adelgazar. Y, bueno, ya para febrero, mejor dicho, a fin de diciembre, la gente de Santo Tomé consideraba que estábamos ya preparadas como para arrancar, porque no hay que tener mucha sabiduría para ser coordinadora de un grupo. Simplemente relatar nuestras experiencias y transmitir lo que nosotros fuimos aprendiendo en los distintos grupos. Entonces, bueno, comenzamos el 4 de febrero del año 89, acá en el EMBA. Y así que, bueno, el primer día también fue algo que realmente nos desbordó, no lo esperábamos. Había, creo que más de 100 personas que, como te digo, fueron buscando algo distinto, por curiosidad. Después ya se fue achicando el grupo. Pero a partir de ahí seguimos ininterrumpidamente. Exacto. ¿Y dónde fueron funcionando? Porque sabemos que estuvieron en distintos lugares, cubriendo también un poco las necesidades de distintos barrios, ¿no? Y que hoy por hoy, bueno, este año 2019, van a tener un nuevo espacio. Exactamente. Nosotros comenzamos en el EMPA. Y, bueno, después nos ofrecieron la casa del Club de Leones. Estuvimos un tiempo allí. Cuando necesitaron hacer unas reformas en la casa, nosotros ya no teníamos espacio. A partir de ahí conseguimos, gracias a la municipalidad, teníamos lugar en el Centro Cultural. Cuando arreglaron el Centro Cultural, fuimos al Botánico. Y, bueno, nos íbamos cambiando de lugar. Hasta el año pasado, que también nos reunimos todo el año en el Centro Cultural. Que, bueno, queremos aprovechar la oportunidad para agradecerle al Intendente. Porque además de tener una balanza que nos regaló él, también siempre nos ha brindado apoyo. Así que no podemos dejar de agradecerle. Este año vamos a volver al EMPA. Por cuestión de comodidad nuestra, de los días que tenemos que reunirnos y demás, se nos hace más difícil. Entonces, vamos, como en el EMPA ahora hay más espacio, nos vamos a reunir ahí. Bien. Ya saben más o menos qué días, en qué horarios. Vamos a empezar el primer lunes de marzo, exactamente. Exacto, exacto. Esa balanza que, bueno, que fue un poco lo que necesitaban como una herramienta para comenzar lo que ustedes venían a proponer a San Carlos. La donna el Intendente fue el primero que se pesó, calculo. Sí, la verdad. Teníamos una balanza que la habíamos comprado con las primeras cosas que nos dijeron, de los bonitos. Pero no teníamos para medir. Porque teníamos para pesar, pero no teníamos para la altura. Aparte, perdón. Sí. Tenía un tope de 100 kilos. Claro, exactamente. Que pesaba más de 100, no podíamos pesarlo. Entonces, le hicimos una carta diciéndole si podía irse. Llegó con la balanza, vino él, sí, es el primero que me di, que pesamos. Y gracias a él tenemos dos balanzas que a veces cuando tenemos más gente y todo eso, nos viene muy bien. Y la verdad que solucionamos el problema de la persona que tiene más de 100 kilos. Porque le ponemos la pesita y, sí, muy agradecida al señor Intendente. Ana, también pensamos en todo lo que uno pone de sí, desinteresadamente, para poder sostener durante 30 años este grupo, poder llevar adelante esta iniciativa, que la gente se vaya renovando. Porque sabemos que año a año en el grupo se incorpora gente, se va gente. Un poco es el pilar fundamental, ¿no? El trabajo en grupo, poder sostenerse unos con otros. Sí, es fundamental. O sea, ALCO es el grupo. En realidad, cada uno de nosotros lo hacemos primero por nosotros. Porque si no vamos al grupo, no obtenemos nosotros ayuda. Entonces, en realidad, el manejo del grupo es esencial. ALCO es un grupo. ALCO es el grupo. Y eso es lo que hace que esto funcione. El apoyarnos, el apoyarnos continuamente una con la otra. Exacto, exacto. Hoy por hoy no hablamos más de que ALCO asiste gente que por ahí tiene problemas de sobrepeso. También podemos hablar de reeducar este hábito alimenticio, donde vaya gente que por ahí no tiene problemas de sobrepeso, pero sí quiere aprender a comer. Es un poco lo que ustedes vienen promoviendo en los últimos años, ¿no? Claro. O sea, hoy ya no se habla más de una dieta. O sea, no existe una dieta. Hoy se habla de un plan de alimentación saludable. Es decir, el que quiere bajar de peso lo hace de una manera y el que no tiene que bajar de peso aprende a alimentarse en forma saludable. Exacto. Entonces es útil para todos. No solamente para los que tenemos un exceso, que somos obesos. Para todos es muy importante. Bien.